Amigos, el día de hoy vamos a analizar a uno de los mejores guitarristas mexicanos. Ya lo vieron en el título, me refiero a Sergio Ballín del grupo Maná, que aunque esta agrupación toca principalmente pop rock, sí, yo creo que Maná es rock, al menos en alguna parte de su trayectoria lo fueron, Sergio tiene mucha influencia de la música clásica, que se puede notar bastante en canciones como Hundido en un Rincón, Cuando los Ángeles Lloran, entre muchas otras. El video que vamos a ver a continuación me lo estuvieron mandando muchísimo y básicamente es él solito tocando la guitarra clásica, así que vamos a analizarlos desde ese punto de vista y pues vamos a tratar de aprender lo más que se pueda de él, ¿vale? Entonces pues vamos a dar el play amigos. Vamos a comenzar analizando la mano derecha, donde utiliza dos técnicas diferentes para tocar, el famoso tirando y el apoyando. La diferencia entre estas dos técnicas es que en el tirando, después de pulsar la cuerda, el dedo queda libre del resto de las cuerdas, es decir, ya no va a tocar ninguna otra de estas, ¿no? Imagínense que quieren tocar esta parte de su mano y emulen este movimiento, ¿no? Como si quisieran hacer esto y así rozan las cuerdas, así. Pueden empezar en la primera cuerda y listo, ¿no? Esto se utiliza mucho para tocar, por ejemplo, arpegios, porque es mucho más sencillo y el ataque es como más bajito, ¿vale? Y el apoyando consiste justamente en apoyar el dedo en la cuerda de arriba después de pulsarla, de esta forma. Fíjense, voy a tocar también la primera cuerda, así. Fíjense cómo estoy descansando el dedo en la segunda cuerda, en este caso. Y aquí el ataque es mucho más fuerte, entonces si queremos resaltar alguna melodía o algo así, creo que esta técnica es perfecta. Y es justamente lo que está haciendo él, fíjense. Cuando empieza, empieza apoyando. Se escucha mucho más presente y después cuando hace los arpegios, como que tira y eso le da muchísima dinámica, ¿no? Después vuelve a apoyar. Entonces digamos que va mezclando esas dos técnicas para darle diferentes dinámicas y resaltar ciertas partes. Eso está bastante cool. Vamos a seguir viendo. Bueno, ahí básicamente repitió lo mismo, solamente con unas pequeñas diferencias. Hace... Algo así. Y ya después se va sobre lo mismo. Ahora, la armonía también creo que es importante mencionarlo. Desconozco si este tema es una composición de él o es algún tema que ya existe. Si ustedes saben, pónganlo acá abajo en los comentarios. Pero va haciendo como una especie de tensión resolución con la melodía, combinándolo con acordes, bastante cool. El tema está en mi menor, vamos a decirlo así, porque la guitarra está afinada a medio tono abajo. Entonces, está en mi bemol menor, pero para efectos prácticos vamos a mencionar que está en mi menor, ¿vale? Entonces, empezamos en mi menor justamente. Después viene un la menor seis. Muy bonito. Después aquí tensa con un si siete bemol nueve, que lo hace si siete. Y después mi menor. Después re mayor. Después hace este acorde. Muy, muy bonito también. Con una sonoridad muy lidia con este oncena sostenida, el fa sostenido. Después vuelve a tensar aquí. Este acorde es un re siete sus cuatro. Este voicing, la verdad es que yo no lo conocía. Está muy bonito. Está un poco complicado de hacer, pero suena muy, muy bien. Después un sol con novena. Y si siete. Y después hace esto. Y al final, lo vi hacer un armónico artificial, que ya he explicado muchas veces aquí en el canal. Cómo se hace, solamente colocamos el dedo uno, rozando la cuerda, y voy a atacar la cuerda con el dedo número tres. ¿Ok? Entonces aquí lo pongo rozando, y hacemos esto. Así. Nos vamos a seguir viendo. Bueno, ahí seguimos. en mi menor, pero empezamos aquí, en este voicing, y aquí hace algo parecido que me recuerda a esta canción de Sting. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? La de Shape of my Heart. Shape of my Heart, exactamente. Como que hace algo parecido. Mi menor, después re, después do, después re con bajón fa sostenido, y después como que pasa esta nueva sección, que es esto. y aquí básicamente está haciendo la menor, re con bajón fa sostenido, sol, después re con bajón fa sostenido, mi menor. Aquí lo interesante es que volvemos a ver esta combinación de el tirando y el apoyando. Cuando hace los arpegios, tira de las cuerdas, y cuando hace las melodías, apoya, ¿ok? Para resaltarlas, fíjese, vamos a verlo otra vez, y vean cómo va cambiando su mano ligeramente de posición, tampoco es tan exagerado, pero sí va cambiando. Es como que va combinando esas dos para darle cierta dinámica, está súper cool. Y después hace estos como obligados, un poco rockeros. Y regresa, ¿no? Entonces es bastante cool. Lo vamos a seguir viendo. Es como si menor siete con bajo en mi. Y repito. Ahí yo digo que se equivoca, no sé. ¿Qué pasó? Porque se escucha cómo pellizca la cuerda. Hace esta escala. Y aquí él toca este sol sostenido, cuando pellizca la cuerda. Como que le hace así. Es una nota que se escucha incorrecta. Y también el ataque es incorrecto. Entonces, yo creo que quiso hacer esto. Porque se va acá. ¿Ok? Vamos a ponerlo otra vez. Se verán ahí. Sobre todo porque pellizca la cuerda. Si no la pellizcara, a lo mejor diría que fue... Intencional. Pero se escucha como un error. Podrías como que justificarlo diciendo que... Ahí se va un poquito a mi mayor. Como un i7, ¿no? Sí, como un i7. Pero se escucha rabillo. A cualquiera le pasa, güey. Exactamente. A cualquiera le pasa menos. Es que va rapidísimo también. Sí. Vamos a seguir viendo. Ahí solamente va haciendo sextas. Estos intervalos dentro de la tonalidad. Va haciendo algo parecido a esto. Hace la escala. Después. Re mayor. Y después va un i7. Pero hace la... Lo hace i7 sus cuatro. Y lo resuelve. Antes de continuar, queremos agradecerle a Bamboo Guitars por mandarnos esta hermosa guitarra. A mí el diseño me encantó. Esta es parte de una campaña. Una guitarra, un árbol. Que como su nombre lo dice, por cada guitarra vendida, Bamboo Guitars y dona un árbol al mundo. Sembrarán un árbol. Lo cual nos parece una... excelente idea para combatir el cambio climático. La meta es llegar a 500 árboles sembrados. Entonces, pues si les interesa este modelo u otro, les dejamos aquí la página de Bamboo Guitars en la descripción. Ya saben que pueden utilizar nuestro código de descuento que es COREHOUSE, todo con mayúsculas. Y se les va a hacer un 5% de descuento bastante bueno. Vale, entonces pues, excelente iniciativa. Vamos ahora a seguir viendo el video. Bueno, ahí lo que hizo fue, después del C7, se va un DO mayor, se va un DO mayor, RE mayor, y este acorde me gusta mucho. Es un SOL, pero tenemos la novena y tenemos la oncena. Y lo resuelve a un SOL, ¿no?, mayor. Después tenemos este acorde disminuido 7, que también se escucha muy, muy bonito. Creo que este pasaje es de mis favoritos de esto. Después hace esto, MI menor. Y por último, también, una de mis cosas favoritas, el flamenco, ¿no? Que este acorde está súper interesante, justamente como dice Luis, bemol 9. Tenemos aquí varias disonancias, ¿no? Tenemos este choque entre SI y DO, que si uno lo toca por separado o independientemente, pues se escucha feo, vamos a llamarlo así. Y tenemos también esta disonancia, este choque entre RE sostenido y MI, ¿no? Entonces, si uno lo toca así independiente, llega a escucharse como muy, muy disonante, pero ya en el contexto y con el acorde. Se escucha muy, muy bonito, amigos. Me encanta. Y después hace esta figura. Y acaba aquí. Hace eso mismo y acaba lo en mayor. A ver. Y bueno, pues en conclusión, Sergio es un gran, gran guitarrista. Creo que su mayor virtud, además de su técnica y de su experiencia, es que es muy versátil, ya que lo podemos ver tocando tanto música clásica, música latina, riffs y solos súper, súper rockeros, súper shredders. Y eso definitivamente se refleja en las composiciones y presentaciones en vivo de la banda Maná. Así que, bueno, personalmente, muchas gracias a Sergio Ollín por toda la inspiración. Comenten acá abajo qué les pareció el video, cuál fue su parte favorita. Y si se me pasó comentar algo sobre la interpretación de Sergio, pues también pónganlo acá abajo en los comentarios. Y bueno, pues también comenten acá abajo qué otro guitarrista les gustaría que analizáramos aquí en este canal. Si pueden poner el link específico del video, estaría increíble. Síganos en redes sociales, apóyenos en Patreon, ya que de ahí también estamos sacando muchísimas sugerencias. El link directo está acá abajo en la descripción. Yo soy Iván, acá a mi izquierda está, ya lo vieron, Luis Guillermo Espinoza de los Monteros Maldonado. Atrás está Luis Mauricio Rodríguez Roldán. ¡Uh! ¡Se dijo! Y pues nada, amigos, cuídense. Un abrazote para todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un abrazote para todos. ¡Vámonos! ¡Gracias!